¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Por favor, ayúdame. ¿Quién es? Una cariño. ¿Qué pasa? Se me ha ido aquí la rueda. He caído. ¿Qué está aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Lo está grabando? ¡Hostia! Menos mal que estaban los árboles. Menos mal que estaban los palos. Macario, saluda. Día algo para la posteridad. Estaba vivo. Lo paraba los árboles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado? Gracias.